presentamos duna en punto con gonzalo ramírez y matilde burgos auspicio de se negocia kitchen center softland bsi hdi seguros claro empresas y aguas andinas duna sonidos de tu mundo hola muy buenos días son las 7 en punto de la mañana y les damos la bienvenida a duna en punto junto a gonzalo ramírez a esta hora josefina estabracópolos en una mañana de viernes muy especial porque hay muchísimas noticias para comentar con ustedes y sobre todo comentar lo que hace menos de una hora ocurrió en corea en las dos en el límite entre las dos coreas con este con esta reunión entre los dos líderes ustedes anoche probablemente se durmieron con la imagen de kim jong un cruzando hacia el sur estos niños que le fueron a dejar flores una imagen muy bonita no es cierto gonzalo bueno sin embargo ahora hace algunos momentos pasadas las 6 de la mañana ahora chilena se concretaron más no sé si son acuerdos porque todavía no hay ninguna firma pero sí compromisos para la desnuclearización y para firmar un tratado de paz un acuerdo de paz después de los 65 años que terminó la guerra y que todavía no se había firmado nada sino que solamente había un amnisticio así que amanecimos con buenas noticias no siempre pasa pero no en todos los temas así es cómo están muy buenos días bienvenidos a un en punto y valía la pena bien matilde que partiste mencionando este este tema porque es realmente histórico haremos un esfuerzo esta mañana por resumir todo lo que está pasando porque está pasando mucho comenzamos con los titulares doña josefina cómo están en el marco de la gira del presidente sebastián piñera chile y argentina acordaron medidas para elevar el flujo comercial entre ambas economías nuevos mecanismos van a facilitar el intercambio de energía eléctrica y gas además se acordó cooperar en materias de industrias creativas la designación de embajadores en la región es la más lenta de los últimos 13 gobiernos sin embargo anoche la cancillería informó que se ratificó a 25 actuales embajadores el presidente del tribunal constitucional votó declarar inconstitucional toda la ley de educación superior iván aróstica en voto de minoría estimó que la futura ley termina por instaurar un régimen educacional paralelo al querido por la carta fundamental ahora sí les contamos que las víctimas de caradima ya están en santa marta para la cita con el papa francisco de esta forma hoy comienzan las reuniones que francisco tendrá con hamilton cruzo y murillo en la residencia vaticana a tres años de la falla el puente caucao será habilitado para el uso de vehículos livianos la medida se concretará en 120 días hasta revisar el estado del oso de tableros y el sistema de levantamiento provisorio y también les contamos que sin acuerdo con la empresa y tras 17 días el sindicato del anexpress depuso la huelga y hoy la empresa espera operar con un 80% de su capacidad el sindicato optó por la última oferta de la aerolínea que había rechazado en marzo pasado y en temas internacionales corea del norte y del sur acordaron buscar completa desnuclearización de la península al término de las conversaciones entre kim jong-un y moon jen in se informó que la decisión aunque no se indicó que otras medidas también concretas se van a tomar por parte de pion yang para lograr este desarme nuclear el senado eeuu confirmó a mike pompeo como secretario de estado el ex director de la cia finalmente se convirtió en jefe diplomático tras un intenso lobby de la casa blanca en el congreso para lograr su aprobación ya el tribunal constitucional de perú ordenó la liberación del ex presidente oyanto mali nadine heredia el alto tribunal excarcela entonces al matrimonio para que afronten libertad al proceso por presuntamente haber recibido dinero de la constructora o de brecht para su campaña gracias jose buenos días 7 con 4 minutos bueno son varios los temas que nos convocan pero de todas maneras reforzar un poquito detalles de esta situación histórica ayer vimos la imagen de los dos líderes coreanos dándose la mano unirse con varios simbolismos con niños que los acompañaban y claro a la distancia y también por el desconocimiento que muchas veces tenemos de la política de lo que pasa en corea país distante tal vez no logramos masticar o entender bien lo que estamos viendo lo que está pasando cuando uno escucha los testimonios históricos de familias que quedaron separadas nos damos cuenta de que aquí no hablamos de dos países que están en guerra hace medio siglo estamos hablando de un país de un país que está dividido y que por fin parece hoy podría todo esto resumirse en un futuro de unión por ahora con desarmarse y armas nucleares y además un acuerdo de paz permanente y además el trabajo por la reunificación dijeron que plantaban un árbol eso fue hace muy poco hace aproximadamente una hora plantaron un árbol junto y dijeron que esto significaba y simbolizaba los esfuerzos mutuos hacia la reunificación eso sí que daría un vuelco absolutamente en la política en las vidas de las dos coreas todavía hay personas que tienen a sus familias muchas familias que están en corea del norte y viceversa que no los vieron nunca más después de esta guerra del la década del 50 de la del 50 el 53 bueno ellos todavía no han firmado un tratado de paz solamente hay un armisticio por lo tanto también se viene la firma del tratado de paz todo esto sin embargo corea del sur no lo puede hacer solo tiene que tener también la avenida de eeuu y de todo el resto de los países de la región pero lo que ocurrió ahora y lo que está ocurriendo hace pocos momentos es sin duda la noticia de este viernes de esta semana y probablemente será dentro en materia internacional dentro de los próximos días hasta que se produzca la reunión con donald trump con porque es tan importante eeuu ya lo vamos a conversar más ratito con una importante invitada que tenemos en dun en punto porque eeuu tiene 28 mil casi 30 mil soldados en la frontera en corea del sur tienen que sacarlos cuando salgan dice corea del norte vamos a comenzar el desarme nuclear bueno bueno y también se se tiraron varias tallas fíjate fue bien distendido porque bueno vimos que ayer cruzaron de la mano una cuestión que yo o sea de verdad nunca hubiera esperado ver mucha sonrisa eh muchos gestos de de digamos de amistad casi de cariño eh una cosa le faltó sacar una selfie fue muy extraño incluso kim jong un le dice eh bueno le prometo que a partir de ahora usted va a poder dormir más tranquilo porque eh no vamos a seguir con estos ensayos de bombas que eh levantaban las alarmas precisamente durante la madrugada así que usted va a poder dormir a partir de hoy tranquilamente y yo espero dice poder visitar el norte le dice munya in y él dice bueno yo puedo también espero viajar a seúl increíble increíble además a ver acá todavía hay suspicacias hay desconfianza y cómo no si nos cuesta todo es entender lo que está pasando si eh el señor kim jong un hasta el fin del dos mil diecisiete solamente hace unos meses estaba amenazando a esta al mundo más que Estados Unidos con misiles nucleares y ahora los vemos estrechar eh sus manos eh recibir flores eh estar acompañados de niños prometerse la paz plantar un árbol bueno qué bueno que planten un árbol ojalá que lo rieguen y ojalá que esto se transforme en una paz verdadera que más deseable que eso es una alegría comenzar este viernes con esa información bueno todas las portadas se quedaron un poco atrás es que se quedan chicas el resto de los temas pero hay mucho más que hablar y hay uno que es bien desagradable para el mundo azul yo de verdad que esto lo yo tengo respeto por por la fanaticada tú eres hincha azul el fútbol para mí es un juego está bien pero yo respeto la pasión oye pero comerse siete goles no siete o sea dieciséis goles dieciséis goles en tres partidos yo creo que hoyos el técnico por honor y por decencia tiene que renunciar o sea él eh se comió la última boleta acá en el torneo local porque había cuidado al equipo para este partido y la goleada ayer fue o sea la verdad que uno decía por favor profe la hora pobre joven y herrera carlos heller dijo que nunca en su vida de hincha había sufrido una humillación como la de ayer no es primera vez a la u le había tocado una goleada también de no sé si seis goles o siete goles en el año noventa y nueve con el flamengo de si no me equivoco era eh bebeto eh el el artillero eh principal pero pero había habido una una goleada histórica del año noventa y nueve pero dieciséis goles en tres partidos es un descalabro bueno con esto me imagino que no habrá más chance para Guillermo Hoyos que termina terminó ayer pese a que no no tuvo no no dirigió porque tenía esta multa que además tenía que pagar nueve millones de pesos algo así eh tuvo que ver el partido desde el hotel el partido claro por la tele eh y me imagino que esa fue su última aproximación con la cancha bueno ahí está el tema de de la U eh vamos a ver qué pasa todos eh dicen todos esperan que eh hoyo se renuncie hoy en momentos que incluso la U está negociando comprarle el estadio a la Unión Española el Santa Laura eh bueno bueno además en términos deportivos no aprendieron nada porque eh terminaron con nueve jugadores expulsaron a dos o sea no se aprendió nada de los últimos partidos eh bueno qué qué quieres que te diga después vamos a analizar esto con un entendido que me imagino que está eh tan dolido como Carlos Geller o como bueno o como el mismo Hoyos o como todo el equipo con un entendido que estamos intentando llamar que parece que yo creo que es tanta la rabia que tiene con lo que pasó que no ha despertado el pobre bueno ya ya vamos a seguir avanzando pero vamos a a otras informaciones 7 con 10 bueno revisamos las portadas más importantes de los diarios de esta mañana que yo les contaba que se quedaron corto con el tema de Corea pero les contamos el resto que está tratando es que Moncho tiró él es ordenado ahora nos tocaba deporte ahora nos tocaba deporte qué más podemos decir además de la U oye eh Jarry pasó a la semifinal de dobles en el conde de Barcelona así que buena noticia para él otras de las informaciones relevantes en eh materia deportiva esta mañana así que no todo es mala noticia no todo es eh malo con lo que comentábamos eh de la U que bueno para aquí decir los titulares de vergüenza de paliza y y en fin eh nuevos aires en Colo Colo también parece que se comienza a recomponer eh el ánimo en los albos con el nuevo técnico Tapia Barroso vuelve a la defensa eh con Carvallo de enganche Colo Colo se comienza a rearmar eh y bueno eh estaba viendo acá también eh un accidente a de la segunda raqueta nacional Garín que tuvo un accidente de tránsito un accidente eh que bueno a pesar de un violento impacto en su camioneta que dejó varios daños el iquiqueño solo sufrió lesiones menores por lo que eh tuvo que salirse del torneo de Tallahassee eh afortunadamente Garín está bien accidente de tránsito de la segunda raqueta nacional pero con lesiones eh muy menores buena noticia. Muy bien. Ahora sí, siete con doce. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el departamento de estudios de Banchila Inversiones. Banchila Inversiones, solidez y respaldo. Vamos con algunas noticias de la economía, doña Matilde Burgos. Oye, eh ayer lo planteábamos mientras estábamos al aire este tema de que se acababa la huelga. Bueno, se acababa la huelga en la TAM, pero eh eso era una noticia que estaba dando a conocer esta vez el sindicato eh de los tripulantes de cabina porque eh Land Express está esperando la decisión y el pronunciamiento de la dirección del trabajo para dar por terminada la paralización de los tripulantes. Eh ocurrió al revés de lo que había pasado la vez anterior donde la empresa había anunciado el fin de la huelga y los trabajadores finalmente decidieron continuarla en la asamblea. Ahora ellos dicen eh terminamos sin embargo eh Land Express todavía está esperando lo que decía la dirección del trabajo y esto bueno tiene eh implicancias económicas porque son los días que se les van a descontar finalmente de los que no se trabajaron eh no se ganó nada. Nada. Nada porque en el fondo lo que hizo el sindicato fue a la una de la tarde con treinta minutos eh declarar un fin de la huelga unilateral y eso en la práctica es que el sindicato se eh llenó eh según ellos eh en base a la normativa vigente a quedarse con el contrato anterior con el acuerdo anterior el vigente eh ahora Land señala que acá se pueden haber cometido eh errores que a lo mejor esto no está bien fundamentado legalmente y por eso está esperando que la eh inspección del trabajo la dirección del trabajo se eh manifieste en torno al tema bueno pero hoy día ya Land podría estar funcionando al ochenta por ciento de sus vuelos que es lo que le importa a la inmensa mayoría de la gente porque ha habido mucho trastorno si bien con respecto a una paralización histórica el sistema siguió funcionando yo creo que se se administró meridianamente bien ya se estaban notando los problemas y afortunadamente hoy ya deberían estar con un ochenta por ciento de la flota eh operativa vamos a ver cómo va normalizándose esto. Ayer eh Ignacio Cueto eh apareció dando una conferencia de prensa diciendo que esta huelga había tenido un costo para la empresa entre uno y un millón y medio de dólares diarios eh y esto es un mínimo de diecisiete millones para el cierre de la huelga eh dice que los asociados a apoyaron masivamente aceptar la última oferta eh que había presentado antes de la huelga el veintitrés de marzo y que reitera las mismas condiciones como tú decías del contrato colectivo que se tenía durante los últimos cuatro años esto también pone una alerta porque a partir de ya los próximos días tienen que eh comenzar a negociar los tripulantes que hacen los vuelos internacionales y esto va a sentar un precedente en cualquiera sea las condiciones. Eso viene pronto viene pronto viene otra negociación bien dura así que va a ser muy muy importante. Oye Paulman celebra la aprobación de acuerdo entre Providencia y Sencosud por la Torre Costanera. La Torre Costanera que hace años que está lista ahí esperando esta resolución de Contraloría que destrabaría la apertura total del cien por ciento del proyecto este año. El empresario que está en Argentina en la gira presidencial eh de Sebastián Piñera agradeció que las autoridades resolvieran un problema que data hace años. Eh bueno la verdad es que esta torre está ahí está a media máquina y vamos a ver también cómo va a cambiar el tráfico cuando esté operativa al cien por ciento. Siete con dieciséis minutos. Paga el impuesto a la renta en tesorería.cl con tu tarjeta de crédito BSI empresarios y participa por la evolución de diez pagos de hasta un millón de pesos cada uno. BSI somos diferentes. Con ese negocio obtenga ahorros, control y trazabilidad en sus compras a través de las soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas y administración de contratos. Visite senegocia punto com senegocia innovación en compras y abastecimiento. Aguasandina te invita a conocer su nueva oficina virtual. Paga tu cuenta en línea, suscribe el despacho de tu cuenta al correo electrónico, activa alertas ante emergencias y mucho más. Regístrate en www.aguasandinas.cl. Aguasandinas, avanzando contigo y con Santiago. Siete con diecisiete minutos, hacemos de un en punto. No se vaya. ¿Qué me tenía que decir, Matilde? Te tenía que contar el informe del tiempo porque toda la gente que está saliendo hasta ahora no lo sabe. Sabe solo de Corea, pero no sabe qué es lo que va a pasar con su vestimenta el día de hoy. Bueno, a esta hora les contamos que hay seis grados de temperatura, 92% de humedad. Es la mañana más fría de lo que llevamos del año. Hoy día se espera una máxima para Santiago de veintitrés grados. Les aprovecho de contar que para el fin de semana las condiciones van a ser prácticamente muy parecidas. Veinticuatro grados para el sábado, veintitrés para el domingo. Como siempre, los cielos son parcialmente despejados en el norte. Para los que vayan a Viña del Mar y los que están escuchándonos en Viña del Mar y Valparaíso. Fin de semana XL para varios. Para varios, sí. Veintiún grados se esperan en Valparaíso el día de hoy. Va a haber cielos parciales en el centro sur del país. Concepción espera una máxima de quince grados. Puerto Montt de doce grados y Punta Arenas. Precipitaciones, el único lugar de Chile con precipitaciones y solo cuatro grados. Bueno, ahora sí, nos vamos a la pausa. Ahora sí, porque me pagué en una parada de carro en Tunen. Punto. Matilde Urtugos quedó pasado a balata. Freno aquí este estudio. Ya, pausa, volvemos. Porque sabemos que las cocinas son uno de los espacios más importantes de tu hogar. Queremos acompañarte en la experiencia de formar la tuya. Con más de una década de vida, Kitchen Center, la marca líder en equipamientos de cocina, ofrece diseño, tecnología e innovación a través de sus quince tiendas ubicadas a lo largo de Chile. Además, cuenta con servicio técnico propio y un completo mix de marcas y productos a los que no te podrás resistir. Encuentra el calor de hogar que reúne a la familia en tu cocina junto a Kitchen Center y vive la experiencia de espacios y sabores que inspiran. El poder de elegir es ir a un all inclusive, canjeando tus pesos BSI Open Sky. No, es rentar un auto en Buenos Aires canjeando tus pesos BSI Open Sky. No, es volar al sur en la aerolínea que quieras canjeando tus pesos BSI Open Sky. Con tu tarjeta BSI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjealos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y renta car. Únete al poder de elegir en bsi.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me comunico con la fábrica de palitos de helado? Sí, ¿necesita cotizar? Sí, quiero saber si tiene palitos como de 50 centímetros para entablillar un brazo. ¿Cómo para entablillar un brazo? Es que me fracturé jugando fútbol y no tengo seguro. ¡Ah! ¡Me duele! ¿Aló? ¿Aló? Si te pasa, que te pilles seguro. Con HDI Seguros tienes un amplio respaldo internacional. Encuentra el seguro que necesitas en hdi.cl. ¿Sabías que las empresas utilizan solo el 1% de los datos que generan? Esto implica que tus decisiones no contaron con toda la información necesaria. El Internet de las cosas o IoT te permite recopilar y analizar esos datos para hacer más eficiente tu negocio. ¿Y tú? ¿Cuentas con esta ventaja competitiva? Claro Empresas. Somos IoT. Infórmate en clarochile.cl slash Empresas o al 800-000-171. Esto es Duna en Punto con Matilde Burgos y Gonzalo Ramírez. Duna. Siete de la mañana con 20 minutos. Hacemos Duna en Punto junto a Matilde Burgos en este viernes. Es la previa a un fin de semana muy largo para muchos. Nosotros el lunes tenemos Duna en Punto como siempre normal porque es día de trabajo para la mayoría. Para la gran mayoría. Sí. Señores empresarios están en deuda con invertir en nuestro país. Palabras del presidente Sebastián Piñera en Argentina el día de ayer. Le faltó decir caramba nomás. Caramba. En esta reunión que tuvo con Mauricio Macri en esta gira, la primera que hace. Mira, yo tengo la duda porque Mauricio Macri le dice gracias por elegir a Argentina como el primer país que visita. Pero se le olvidó que estuvo en Perú. Claro que fue una visita para una cumbre, no fue una visita propiamente tal de estado. Pero había estado en Perú. Y bueno, hubo una relación bastante distendida. Cenaron en la Quinta de Olivos el primer día. Llegó siempre. Bueno, y ayer, claro, el mandatario chileno finalmente subrayó esto porque las inversiones argentinas en Chile no alcanzan los mil millones de dólares y planteó como meta mutua alcanzar un desarrollo mayor a fines de la próxima década. Así fue esta reunión. Bueno, hubo acuerdos en materia energética y como te decía, fue bastante amistoso y distendido este encuentro en que el presidente Mauricio Macri le dice Sebastián, te agradezco por venir a Argentina como tu primer viaje. Y fíjate que ya está bien. Son los dos, se conocen hace mucho tiempo. Son amigos. Son amigos. Pero esto de Sebastián a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque es el presidente de Chile. Pero se llama Sebastián. Pero se llama Sebastián. Pero eso da la sensación de dos empresarios que se juntan en una reunión, en una cumbre y no lo que son, que son dos presidentes de países vecinos, porque hay una categoría, un rango que se debe respetar. Mira, yo tengo muchísimos amigos que muchas veces tienen cargos públicos que uno en privado los trata de una manera y en público distinto, porque hay que respetar el cargo. Por lo tanto, claro, si, no sé, si tengo un amigo que está, no sé, que es el presidente de una compañía, le diré presidente y en privado le diré como se llame o como uno se trate más en privado. Encuentro que tienes razón. Puede ser una sutileza, pero encuentro que tienes razón porque estamos hablando de actos protocolares entre dos repúblicas y además que no hay que olvidar el contexto. Estamos hablando de un momento donde se ha suspendido, se ha congelado, se ha mantenido en stand-by la nominación ni más ni menos que el embajador en ese país, que es el hermano del presidente. Por lo tanto, estos gestos de ultra cercanía como que no colaboran mucho. Pero bueno, en el fondo ahí se le escapó tal vez la amistad tan cercana que tiene Macri con Piñera. No es tan grave, pero es importante los detalles. Claro, hubo cosas concretas. Vámonos a los sustanciosos de esta reunión. Acordaron avanzar en facilitar trámites fronterizos. Bueno, hablaron también, suscribieron un memorándum de entendimiento en cadenas de valores bien técnico. Entendimiento para plataforma de elecciones electrónicas. Memorándum sobre cooperación en ciberseguridad. Eso es bien importante. Cooperación en industrias creativas y reconocimiento de certificados de firmas digitales. Bueno, todas estas cosas parecen bien técnicas y bien chiquititas, pero en el fondo agilizan mecanismos que están paralizados. Inversiones y transferencias que precisamente explican la lentitud también en las inversiones y en los traspasos mutuos. Así que no son menores. Ahí estuvo el ministro Gonzalo Blumen, que es lo que dijo que había avanzado en reuniones que fueron muy productivas para recoger experiencias en políticas públicas para avanzar en la modernización del Estado, donde tanto Argentina como Chile tienen un objetivo compartido que es terminar con el papeleo y la burocracia. Oye, mira, Argentina tiene un ministro de modernización con quien se reunió Blumen, Juan Ignacio Golland. Bueno, y ese es uno de los principales temas que hoy día está preocupando el empresariado local. Ayer conversaba en CNN con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate, y él hablaba que, bueno, precisamente hoy día hay un seminario sobre acuerdos. ¿Cómo se llegan a acuerdos para lograr la modernización del Estado? Él decía que a más simple, mejor, y eso no significaba que tuvieran que tener menos regulaciones o que las normas debieran ser menos estrictas, sino que simpleza. Él pide simpleza para ir avanzando y despejando materias que él llama marañas burocráticas. Sí. Oye, antes de irnos a Argentina, tema relacionado. El contralor que ha dicho con respecto a la nominación de Pablo Piñera advierte que pronunciamiento por Pablo Piñera puede tardar hasta seis meses. Pero que iba a tratar de hacerlo con más celeridad. Eso también fue lo que agregó después. Que claro, el plazo era seis meses, pero que iba a tratar de avanzar. Pero la gran pregunta es, ¿va a mantener stand-by la Embajada de Buenos Aires, Sebastián Piñera? ¿Cuál va a ser el plan B? ¿O ya definitivamente se va a apostar por una alternativa 2? Es importante, es importante despejar esa X con una embajada que es muy relevante para Chile. Y además que ya se anunció una lista de embajadores ayer por parte del gobierno. Fue la ratificación de los que ya están en ejercicio. Son 25, son la mayoría embajadores de carrera. Entre ellos, el nombre que yo destaco más, porque públicamente tiene una relevancia distinta, es el de María Teresa Infante, que fue ratificada en los Países Bajos. Ahí donde siempre llegamos al pizarrón, a la Haya. María Teresa Infante, que siempre está en la Haya, ¿no? Siempre está en la Haya, ella es experta en fronteras y límites. Fue directora por muchos años de la dirección de fronteras y límites de la Cancillería y es coagente también en la demanda marítima, lo que se llama la demanda marítima boliviana. Extraordinaria profesional, muy respetada internacionalmente y muy gentil con la prensa. Siempre que solicitamos su ayuda está disponible para entrevistas y todo. Mateísima. Muy matea, muy matea. Oye, Gutenberg Martínez, ¿qué teleserie más latera? O sea, perdóneme, con todo respeto, exdiputado hará conocer decisiones este fin de semana. Ya, pero ¿qué estamos esperando? ¿La portada de algún diario en especial? ¿Hay una exclusiva? ¿Qué? ¿Qué? Extender la teleserie para acaparar más la tensión, yo creo que surge el efecto absolutamente contrario, porque ya hay un hostigamiento, un hastiamiento, más bien con el tema. Si ya renunció Soledad Alveare, tenía de cajón que renunciaba a Gutenberg Martínez, aunque ellos dijeron que eran personas distintas, bueno, hoy día el Mercurio lo trae. Dice, concretará renuncia a la ADC tras pérdida de control interno del partido, va a conocer la decisión este fin de semana, que no será una sorpresa para nadie. Pero ¿sabes qué? Más allá del hostigamiento público... ¡Hastiamiento! Eso, perdón, hastiamiento, el tema es que está generando rabia dentro de la propia ADC. O sea, ya tiene molesto a Saldívar, quien lo acusa de destruir la colectividad. Toda esta crisis, mantenerla y prolongarla, genera una inquietud mayor. Bueno, sí, ¿cuántas militantes? Al final no va a competir con Chahín. No, parece que se está bajando su candidatura y que están apostando por la mesa única. Y te, no, lo que te quería contar, que van a ser 50 los militantes que estaban dispuestos a renunciar junto a Gutenberg Martínez y Soledad Alveare. Ellos quieren crear un movimiento, lo contó durante el fin de semana Soledad Alveare en esta entrevista, que sea más cercano a los valores del humanismo cristiano, que ella dijo que se habían perdido en el partido. Oye, ayer se lanzó un libro por parte de Comunidad Mujer, Las Niñas Pueden. Fueron los 15 años de Comunidad Mujer y apareció Michelle Bachelet, la expresidenta. Participó en un panel junto al rector de La Portales, Carlos Peña, y la directora Esperanza Cueto. Bueno, a la salida hubo un ahí semipunto de prensa caminando, toda la prensa se le fue encima. Fue su reaparición pública, ¿verdad? Y acusa al gobierno de buscar torcer el objetivo de algunos proyectos de ley. Desde Chile Vamos dicen que han debido corregir errores de su administración. Así que un retorno de Bachelet refiriéndose a los temas de... Claro, que no se podía volver. Que no se podía retroceder. Para conculcar los derechos que ya habían sido ganado. Los derechos que ya se habían conseguido, claro. Bueno, oye, y hay otra teleserie. La del Puente Caucao. Increíble. Bueno, que el gobierno promete ahora que va a estar operativo de manera provisora, eso sí, dentro de los próximos cuatro meses. 120 días. Claro, el ministro Fonten fue el que dio este anuncio, descartó el rearme tal como estaba programado en un principio. Pero dice que van a dar una solución para lo que está viviendo Valdivia. Que llevan años sin tener una solución. Que ya los atochamientos son inaceptables. Y que, bueno, finalmente se va a trabajar para poder bajar los puentes, los brazos de este puente para utilizarlo como puente fijo. Y levantarlo en ciertas ocasiones de acuerdo a las necesidades. ¿Para qué va a ser un parque de una vez al mes? Bueno, él fue crítico, dijo que no entendía cómo esta solución no se le había ocurrido al gobierno anterior. Nueve ministros han pasado por el puente. Es curioso que no se haya tomado una decisión de sentido común antes. Estas fueron las lapidarias palabras del ministro Juan Andrés Fonten. Ojo, que incluso si lo dejaran fijo como un puente cualquiera, va a significar inversión y va a significar más plata para este puente. Ahora, los habitantes que están cerca, en la isla, en Valdivia, están contentos. Todos esperaban que se resolviera esto, y que esto no siguiera como una, comillas, atracción turística, que en todo caso ha sido una vergüenza técnica ya documentada en importantes cadenas internacionales de televisión. Claro, hemos sido las merreír de muchísimos países. Ahora, ¿te acuerdas que esta decisión me sorprende porque es absolutamente contraria a la del gobierno anterior? ¿Te acuerdas que se hablaba de destruir el puente, de incluso demolerlo? Anunció la demolición. En un momento, el Ministerio de Obras Públicas, sin embargo, esto viene a salvar, de alguna manera, esta conectividad. Tenemos que decir que no es lo que se esperaba, no es lo que se pensaba, pero da una solución, por lo menos parcial, a un problema de conectividad que estaban esperando durante mucho tiempo los habitantes de Valdivia. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, se comienza a trabajar a partir de, bueno, en los próximos 120 días se va a poder cumplir si la cartera dispone del presupuesto necesario para realizar este proyecto, porque se tiene que financiar nuevos estudios para revisar efectivamente si las estructuras que están ahí levantadas cumplen con las condiciones necesarias de seguridad como para poder soportar el peso de la estructura que se va a poner encima. Y es que, ojo, ese puente basculante no está diseñado, ayer conversaba con un experto, no está diseñado para estar así, con los brazos arriba, tanto tiempo. Se van a cansar los brazos. Exactamente. Se está generando un estrés en todo ese hormigón, en toda esa estructura que estaba diseñada para, claro, levantamientos y bajadas, o sea, momentáneo. Pero ha estado, ¿cuánto tiempo así? Arriba. Entonces tienen que hacer, por eso es que hay cuatro meses, porque tienen que hacer estudios mecánicos, ¿verdad? Es decir, la estructura no ha sufrido desgaste. Claro. Bueno, es todo un tema. Bueno, comienzan los estudios y esperamos una pronta solución. Oye, retroceder es humano. Yo te dije ayer, no me creíste. ¿De qué? Lo de Evópolis, pues. Vamos a mandar un proyecto para el tema de nepotismo y qué sé yo, y regular esto. Se echaron para atrás. Dicen que van a estudiar lo que ha ocurrido en otros países, claro. Ya, pero eso hágalo antes de lanzar la cosa. Entonces le está dando la razón a los críticos de Chile Vamos que decían que era oportunista el anuncio. Ahora a mí me sorprende que lo califiquen de oportunista porque fue el lema de campaña de Felipe Castro. Sí, no era nada nuevo. Durante, incluso cuando era precandidato a la presidencia, fue parte de uno de los temas fuertes de su campaña. Para Evópolis también ha sido uno de los temas centrales. Por lo tanto, claro, sí, se producía un problema. Para algunos les debe haber parecido que era muy atingente presentarlo ahora. Más allá de querer hacer un rompimiento político. Sin embargo, esa no fue la opinión de la UDI ni tampoco de Renovación Nacional. Aquí mismo la presidenta de la UDI dijo que le parecía que era oportunista. Bueno, las presiones finalmente parece que dieron resultado y Evópolis se va a tomar más tiempo y presentará el proyecto en otra oportunidad. En otra materia, te quiero contar que el gobierno va a prohibir el uso de bolsas plásticas en todo Chile. Se acabó. Se acabaron las bolsas plásticas y una vez que el Parlamento apruebe esta propuesta, va a entrar en vigencia un año después de la publicación en el diario oficial. Me parece fantástico. Y nos hemos adecuado. Al principio era un poco cacho andar con la bolsa. Ya no es tema. Cada vez más nos vamos adecuando y acomodando un tema que es ultra necesario. Buena medida. Bueno, y mientras medie el plazo de la publicación y la aplicación, todos los comercios podrán entregar solo dos bolsas por cliente por cada compra que realicen. Así que tienes que meter todo en dos bolsas. Así nomás. Kitchen Center, líderes en equipamientos de cocina, te ofrece diseño, tecnología e innovación. Visita sus tiendas a lo largo de Chile o en www.kitchencenter.cl. Vive la experiencia Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran. Softland, un software de administración que lo tiene todo. Ahora en abril, una espectacular promoción. Al contratar Softland Cloud, los tres primeros meses son absolutamente gratis. Visita www.softland.cl. Y el IOT entrega toda la data para tomar decisiones acertadas. ¿Y tú? ¿Cuentas con esta ventaja competitiva? Claro Empresas, somos IOT. Infórmate en clarochile.cl. ¡Siete con treinta y cinco minutos! Muy bien, nos vamos a la pausa. Les cuento la temperatura a esta hora para todos los que van saliendo. ¿Cuál es? Ahora que se me abra la página, se los cuento inmediatamente. 5,6 grados. ¿5,6? Sí, bajó. Así que abrigarse más todavía de los que nos escucharon a las siete en punto. Póngase la casaca, dijeron en Concepción. Esto es Duna en Punto. Ya regresamos. El agua nos mueve a estar más cerca de ti. Por eso, en Aguas Andinas te invitamos a conocer nuestra nueva oficina virtual, donde podremos atenderte desde cualquier lugar y las 24 horas. Paga tu cuenta en línea, suscribe el despacho de tu boleta al correo, activa alertas de emergencias y mucho más. Accede a la nueva oficina virtual en www.aguasandinas.cl y también desde los tótems de autoatención que hemos habilitado en distintos municipios. Aguas Andinas, avanzando contigo y con Santiago. Usted, solo dedíquese a su negocio. Softland Cloud hará el resto. Así es, con Softland Cloud usted podrá administrar de manera eficiente toda su empresa. Con el mejor y más completo software desde cualquier lugar donde se encuentre y pagando solo un valor fijo mensual. Y ahora en abril, una espectacular promoción. Al contratar Softland Cloud, los tres primeros meses son absolutamente gratis. Visítenos en www.softland.cl Softland, lo hacemos fácil. Se Negocia es número uno en soluciones innovadoras de compras y abastecimiento para su empresa. Con más de 15.000 proveedores conectados en línea, Se Negocia cuenta con soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas, administración de contratos y todo lo que su empresa necesita para obtener ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Visítenos en www.senegocia.com Se Negocia, innovación en compras y abastecimiento. A ver jefe, le explico. En este momento los ruteadores del Transfer Control Protocol, Internet Protocol, junto con la red del Área Pana, conectarse con el Nande Ethernet de su arquitectura de red vinculada a su Media Access Control, compatible con su TCP y IP, hacen que no podamos mandar ni recibir mail. ¿Te suena conocido? Porque somos tu partner TI en GTD Teleductos, simplificamos tu empresa. Entra hoy a GTD Teleductos.com y conoce más sobre Oficina como Servicio. Una solución que integra conectividad, equipamiento y software. Junto a tu Service Manager, un profesional dedicado a asegurar la continuidad operacional de tu empresa. GTD Teleductos es tu partner TI. Y esto es Duna en Punto, con Matilde Burgos y Gonzalo Ramírez. Duna. 7 con 38 minutos, hacemos Duna en Punto este viernes. Oiga, brevemente, breaking news para los amantes de las noticias de la monarquía. Tenemos nombre, Luis Arthur Charles, es el retoño real. Finalmente tiene nombre el pequeño. Sí, había expectación por los... Luis, ¿pero dónde vendrá el Luis? Luis Mountbatten. Mira, aquí el experto es muy apasionado. No es, digo Nicolás que... Es bastante simbólico, porque es un guiño al padre. Es un guiño al... Al abuelo. Al abuelo, te distorsen, al príncipe Carlos, digamos. No, porque su verdadero preceptor fue Luis Mountbatten. Entonces... El apellido se perdió, pero el nombre no. Exactamente. Luis es... Sin duda tiene que ver con Mountbatten. Excelente, Nicolás Vergara, que ya llegó y está con nosotros. No sabía, es una grande... También está Josefina, está Veracóbulus. Mesa llena. Adelante, José, con los titulares. Vamos. El presidente Sebastián Piñera aseguró, yo tengo más de 100 primos y hay uno solo que está en el gabinete. El mandatario se refirió desde Argentina a las acusaciones de nepotismo que surgieron tras la designación de su hermano Pablo como embajador en Argentina. Las víctimas de Caradima ya están en la Santa Marta para la cita con el Papa Francisco. De esta forma, hoy comienzan las reuniones que Francisco tendrá con Hamilton Cruz Murillo en la residencia vaticana. Las multas por no usar sillas infantiles en los autos se duplicaron en dos años. En el año 2015 hubo 4.232 partes por esta causa y el año pasado la cifra aumentó a 8.575. En temas internacionales, Corea del Norte y Surcorea acordaron buscar una completa desnuclearización de la península. Al término de las conversaciones entre Kim Jong-un y Moon Jae-in, se informó de la decisión aunque no se indicó que otras medidas concretas tomará Pyongyang para el desarme. Y terminamos con el deporte porque Universidad de Chile sufrió una humillación histórica ante Cruzeiro por la Copa Libertadores. Los azules fueron superados por 7 a 0 en Belo Horizonte. Breaking news de nuevo. Y ahora referido al último titular de Josefina, perdón, Matilde. 8 de la mañana con 30 minutos. Hablaría Carlos Gélez. En una hora más. Adiós a hoyos. Probablemente. Don Nicolás, buenos días. Buenos días. ¿Cómo llegaste? Sí, con esa noticia medio paleado. Y con los 5 y medio grados que hay ahora porque cada vez va bajando más la temperatura. Sí, se notaba más fresco. ¿Viernes sin corbata? No, sí, puede ser. Hay muchas viernes también con corbata. Innovación. Tú no tienes regla, Nico. No tengo regla. ¿Cierto? No tengo regla. Soy un hombre sin regla. Me corté el pelo, eso sí. Oye, qué linda imagen vimos ayer con la unión de las Coreas. Te habrías imaginado una cosa semejante como la que vimos sobre todo esta mañana. Sí, de todas maneras. Tú no confías mucho. No, no, y de toda esta declaración de que nunca más van a dejar de cumplir un acuerdo. Sí, pero... Que puede dormir tranquilo el del sur, porque no va a despertar con la alarma. Sí, sin creerlo. Es que es difícil de creer cuando estaban amenazándose con lanzamientos de misiles nucleares hace tan poco. Bueno, ojalá, ojalá que sea así, que no se repita el pasado desafortunado, como dijo Kim Jong-un. Pero estamos en contacto con una especialista, analista internacional, Paulina Astroza, para hablar de lo que está pasando con las Coreas, para hablar de esta semana internacional, porque ha tenido mucha noticia. ¿Cómo estás, Paulina? Buen día. Muy bien, gracias. Un saludo a los tres allá. Muchas gracias. Oye, ¿cómo no comenzar con estos anuncios y estas imágenes históricas que vienen desde la península coreana? ¿Cómo lo ves? ¿Qué análisis haces ante algo que cuesta creer, la verdad? Lo primero es reconocer que efectivamente es un gesto simbólico. Esto que vimos ayer en directo, donde vemos pasar incluso la línea de marcatorio, la delimitoria entre las dos Coreas por parte de Kim Jong-un, estos abrazos y hoy día ya la declaración firmada, evidentemente que es un hecho histórico. Y como todo hecho histórico, tampoco sabemos 100% no hay certeza hacia dónde va a llevar, pero sí podemos valorarlo en su contenido hoy. Y yo creo que eso hay que hacerlo. Ahora, analizando un poco, yo estuve en la mañana leyendo algunas opiniones de especialistas en temas coreanos. Por un lado, hay mucho optimismo, incluso por la reacción que han tenido los partidos políticos al interior de Corea del Sur, en el cual están, son partidarios de apoyar a su presidente en esta senda que parte ahora desde esta declaración. Pero al mismo tiempo también hay algunas opiniones de cierto escepticismo, de observar mucho de qué es lo que en concreto va a pasar, porque algunos ven que lo que se ha establecido por escrito hoy día en la declaración, en alguna medida se había dicho ya en dos declaraciones anteriores, en el año 2000 y 2007, y nunca fueron implementadas. Entonces también algunos tienen algunas reservas respecto a este optimismo que uno pueda sentir en un comienzo, pero ser un poquito más realistas de ver en lo concreto qué va a pasar. Ahora, Paulina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Mati. Esto depende también de la voluntad a lo que pueda comprometerse Corea del Sur, de la voluntad de Estados Unidos y de sus aliados que lo han apoyado hasta ahora. Esta no es una decisión sola de Corea del Sur. ¿Cómo se ve eso también en vistas de la reunión que va a tener Kim Jong-un con el presidente Trump? Sí, evidentemente, esta es una situación... ¿Sabes qué me recuerda mucho? A lo que ocurrió con la caída del Muro de Berlín, porque tampoco dependía solo de las Alemanias. Dependía de Europa, dependía de los países en aquel contexto de Guerra Fría, que tampoco era una decisión sola. Pero también dependió, finalmente, y he pensado mucho en la reunificación alemana, en que también dependió los factores. Incluso fue tan rápida la evolución de los hechos que fue contra la voluntad de algunos de los líderes de la época. En su momento, Fonsuá Mitagón, por ejemplo, el propio Helmut Kohl. Aquí ocurre, yo creo, en alguna medida lo mismo. No es una decisión que puede tomar solo Corea del Sur. Tiene que haber estado negociado también y conversado, sobre todo con Estados Unidos, pero también con Japón, con China, con Rusia. O sea, no se puede entender esto sin la intervención de los otros estados. Moscú ya planteó oficialmente que estaba contento y saludaba esta declaración. Pero aquí hay interés en las grandes potencias en este lugar. No es llegar y que Corea del Sur acepte, o sea, y Corea del Norte acepte, por ejemplo, una reunificación, que vamos a ver si eso pudiera ocurrir. Plantearlo como una intervención de Estados Unidos, que puede entrar por ahí, China no lo va a aceptar, Rusia tampoco. Entonces, el tema, evidentemente, incluye un análisis geopolítico de la intervención de las otras potencias. Y eso debemos amarrarlo con la reunión que viene mayo-junio, se supone, entre Estados Unidos y, claro, con Donald Trump. Sí, iba para allá, Paulina, justamente. Donald Trump recién se ha referido al tema. Saluda este histórico encuentro entre Kim y Moon, señaló. Pero se anota un buen punto, Donald Trump, que entre polémica y polémica, finalmente está consiguiendo varios hitos en materia internacional. Yo creo que hay que reconocer eso. Yo creo que, y yo que he sido muy crítica de Donald Trump y de decisiones que le ha adoptado, yo creo que al final es una suma de factores, no es solo Donald Trump. Claro. Además que Donald Trump recuerda que también tiempo atrás dijo que era perder el tiempo que su entonces secretario de Estado, Tillerson, estuviera tratando de negociar con el pequeño Rocketman. Así lo planteó en un momento. Claro. Pero es efectivo que uno de los factores ha sido la presión que Estados Unidos y personalmente Donald Trump haya ejercido en la evolución que han tenido en los acontecimientos. Yo creo que sí hay que reconocerlo. Pero tampoco creo que sea el único factor. Yo creo que se han dado otros elementos ahí, sobre todo al interior de Corea del Norte y a la posición también de Kim Jong-un en abrir esta posibilidad de lo que ocurrió hoy día. Ahora, Estados Unidos tiene que sacar casi 30.000 soldados de la península en Corea del Sur, donde están, ¿verdad?, para que comience, por ejemplo, el desarme nuclear desde Corea del Norte. Por eso les digo, falta mucho todavía respecto a cómo se va a implementar. Esta es una declaración política muy importante, pero eso después se tiene que concretar en el detalle. Y a veces en el detalle se pueden encontrar los obstáculos de finalmente cómo se va a producir realmente estos objetivos que ellos han planteado en esta declaración. Y a eso hay que estar muy atentos. Paulina, y hablando de reuniones, bueno, vamos a estar atentos a lo que vaya a ocurrir con Donald Trump y Kim Jong-un, todavía no sabemos cuándo podrá ser la reunión, se barajan tres fechas, cinco lugares, etcétera. Pero la reunión que sí se va a realizar el día de hoy es la de Angela Merkel, que visita Estados Unidos el día de hoy, en una semana en que además el presidente Donald Trump recibió al presidente francés Emmanuel Macron, todo en vista a que Estados Unidos no deje el tratado nuclear con Irán. ¿Cómo ves tú esta reunión entre dos líderes que no se simpatizan, por llamarlo de alguna manera? Sí, mira, es muy importante, además que vamos a ver el contraste absoluto, eso seguro, entre lo que fue la visita de Estado de tres días de Macron, que tiene una relación de bastante cercanía y simpatía, y se mostraron, creo yo, demasiada amistad. Y por otro lado, efectivamente, como tú señalas, con Angela Merkel. Angela Merkel, en el fondo, aquí va, primero, efectivamente, con tratar de seguir convenciendo a Donald Trump que no abandone el tratado con Irán. Pero además va, ella con un objetivo que la toca directamente, que es el tema de la guerra comercial, y es el aumento de los aranceles para el acero y el aluminio, que partiría en el primero de mayo, y que incluye a los países de la Unión Europea, y uno de los países más afectados con este impuesto es justamente Alemania. Y este es un tema antiguo, porque Donald Trump, incluso por Twitter, desde que asumió, ha estado enviándole mensajes directos a Angela Merkel cuestionando el superávit comercial que tiene Alemania en relación con Estados Unidos. Y eso es verdad, hay un superávit de Alemania respecto a lo que exporta Estados Unidos, de lo que importa a este país. Entonces eso molesta mucho a Donald Trump y a otros países, incluso a Europa, que le han dicho a Alemania, pero ahora tiene directamente esta negociación. Porque los europeos lo que quieren es que ellos a partir del primero de mayo no se incluya a los países de la Unión Europea, se les efectúe de estos impuestos. Y eso va a negociar directamente hoy día también Merkel, que lo trató de hacer Macron, que al parecer no tuvo éxito, y además se suman estos otros temas, como tú señalas, el acuerdo de Irán, que en ese sentido, uno de los temas que tuvo en campaña Donald Trump fue justamente desahuciar ese acuerdo, porque no comparte la visión que tuvo Obama cuando lo negoció, y el riesgo de romper ese acuerdo evidentemente afecta también al otro Estado que negociaron y a la zona, que es muy delicada y sensible, como para terminar con un acuerdo que tenía controlado el tema del arsenal respecto a Irán. Y eso lo vamos a agregar. Finalmente, Paulina, ya se nos va el tiempo, y le agradecemos, como siempre, acompañarnos. Quedaron hartas imágenes de este encuentro entre Donald Trump y Emmanuel Macron. Emmanuel Macron que, bueno, además hay de una relación muy cercana, muy llamativa con Donald Trump, muchos ven en que trató de imponerse como el líder europeo, como lo fue Angela Merkel en el gobierno de Barack Obama. ¿Cómo viste tú esta visita de Macron? Mira, un poco... A ver, yo le vi como dos aspectos. Uno, efectivamente, yo creo que Emmanuel Macron está en general, en el mundo, planteándose como nuevo líder ante el vacío que se está produciendo de liderazgo de otros. Con el repliegue de Donald Trump, con la debilidad de Angela Merkel, evidente, con la partida de Obama. La verdad es que el discurso de Macron en el Congreso de los Estados Unidos fue escuchar a Obama con acento francés, porque realmente está muy cercano a las ideas de Obama. Entonces, primero, él quiere ser un líder, quiere poner a Francia en el escenario internacional, como lo ha tenido en el pasado, y además quiere ser el puente, como tú señalas, con Trump. Yo creo que eso fue absolutamente un objetivo de él. Creo que abusó un poco en las formas, en cómo trató de agasajar a Donald Trump para tratar de empatizar con él y ser ese puente. Pero el discurso en el Congreso fue absolutamente el Macron que conocemos, defendiendo el acuerdo del clima, defendiendo el libre comercio y justamente pidiendo que no se establezcan estos aranceles, defendiendo el acuerdo de Irán que dijo que Francia se mantiene. Justamente los temas que están absolutamente en el opuesto con Donald Trump. Vamos a ver quién se impone entonces como... Vamos a ver los efectos. Sí, y quién se impone como el líder, que sea el gran interlocutor entre Europa y Estados Unidos, al menos la directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, UC de Loaina, Bélgica, Paulina Astroza. Gracias por acompañarnos en Dune en Punto. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Muy buen día. Para ti también. Un abrazo a Dios. Buen fin de semana. Gracias. Don Nicolás, harta noticia. Estamos cerrando la semana de manera muy movida. Sí, sí, sí. Movida, movida. Pero yo insisto, los procesos estos hay que mirarlos un poquito más largos, hay que ver por dónde pueden ir las cosas, pero sin duda son de otra mirada. Me quedo con el homenaje a Mondo. Oye, y este fin de semana se va a producir el encuentro finalmente entre el Papa y las tres víctimas de Fernando Caradima. Ellos ya están en la Casa Santa Marta. Ayer Juan Carlos Cruz tuiteaba la llave que le dieron de la Casa Santa Marta, la foto del exterior, y se va a producir durante este fin de semana esta reunión. Ahora, hay algo que ayer lo vimos en la prensa, que era que el grupo del G9 al que pertenece el Cardenal Francisco Javier Arrazuri le entregó al Papa sus primeras ya conclusiones de este trabajo que han hecho durante los últimos cinco años. Bueno, entonces eso quiere decir que ya dejan de trabajar y que se puede esperar la salida de cualquiera de ellos. Y no solamente estoy hablando del Cardenal Arrazuri, sino que también del Cardenal Pell, que es parte de este grupo y que está acusado de abusos en Australia, de donde él proviene, y que estaba en Australia para defenderse de un proceso ante la justicia civil. Por lo tanto, si el Papa quisiera hacer reformas, las puede hacer libremente, porque este grupo ya terminó su tarea. Eso es un punto importante en medio de esta situación que estamos viendo ahora, que este fin de semana se reúne con las víctimas en un gesto que es absolutamente inédito, porque los recibe en su casa, los recibe varios días y va a hablar uno a uno durante largo tiempo y esto se produce antes de reunirse con la Conferencia Episcopal Chilena a la que tiene citada durante mediados de mayo. Ellos van del 14 al 17 de mayo y tienen las reuniones. Por lo tanto, hay que tener ojo esto el fin de semana, lo que pueda pasar de esta reunión, cuáles son las declaraciones que vaya a dar el propio Vaticano, las víctimas, el abogado, Juan Pablo Hermosilla. Tenemos mucho dato que ver de lo que nos llegue del Vaticano. Va a Roma, sí, no es parte de los invitados, no se queda en Santa Marta, va a un hotel, pero va. Ah, ok. Sí, lo acompaña. Y por eso, en dos minutos y a propósito de esto, yo les quiero dejar un artículo que publica un vaticanista que es muy crítico del pontificado. Y a propósito de este informe que hicieron esta comisión sobre la reforma a la curia, él dice la reforma de Bergoglio ya la escribió Martín Lutero. Así que les dejo ese... ¿Cuál vaticanista es? Sandro Magister. Sandro Magister que es vaticanista, escribe un blog hace mucho tiempo que se llama El Séptimo Cielo, lo escribe en español y en italiano y es bien interesante. Lo voy a publicar en Twitter el link. Genial, para leerlo. Oye, que tengan un gran fin de semana, querida Matilde, don Nicolás. Muy agradecido por las condolencias, perdón, por el saludo. Ya viene a ver en off. Que tengan un buen viernes, nos vemos el lunes. Nos vemos. Que estén bien. Que estén bien.